¡Venga, chavales! ¡Sea! ¡Va! ¡Esa! 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 Necesitamos bailar en que te da la pinta con nosotros ¡Vamos! 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 ¡Ay, va a no tenerlo, vayas, vayas! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Zapa, zapa, zapa, zapa! ¡Zapa, zapa, zapa, zapa! ¡Ya de todo está! ¡Qué ganas de ir a bailar! ¡Me tengo, yeh! ¡Ey, yeh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, melodía más alegre que Chababé, che! ¡Vamos! ¡Va a salir bailando, queridos amigos! ¡Aquí se me tiene esta noche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo que se cruza la pista, che! ¡Qué lindo que se cruza la pista! ¡Vamos! ¡Vamos, además! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Oh, qué bonito que se cruza la pista! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Ésta, cariño, querido que se demiegue a la pista! ¡Gracias!